Pasando con otro hecho, el gobierno dispuso hoy lunes que los miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el CUSEP, adquirieran una vivienda por medio del Plan de Vivienda Feliz. Esta información fue compartida en la presentación de los resultados obtenidos en lo que va del gobierno en esa institución y la cual contó también con la presencia del propio presidente Luis Abinader. Lo más importante de todo lo que él ha mostrado es que es el mismo presupuesto que teníamos en años anteriores. Y con ese mismo presupuesto que se tenía en años anteriores, pues se ha logrado hacer todas esas nuevas obras que son y que agregan calidad de vida a los miembros también del CUSEP. Y todavía tenemos pendientes varios planes. Como dijo el general Rubio, hay un proyecto de viviendas que se van a entregar unas viviendas construidas por el Ministerio de Obras Públicas, pero donde hay también posibilidad de ir aumentando la cantidad de viviendas y construyendo más viviendas. Bien amigos, con esto vamos a una primera pausa comercial, pero no se muevan porque hay más noticias al regreso.